Las perdices con San Lorenzo 1, Riva Davia 3, un nuevo partido que terminó también con muchos inconvenientes, disturbios. Allí vemos las cámaras arriba del banco de los vestuarios, ¿no? Viene de la esquina, casi la entrada de la cancha principal, al límite también de la de Bavi Fútbol. Travesaño, el equipo local salió con Luciano Pereira, Javier Avalay, Diego Arias, Gastón Scaguiarini y Jonathan Brandana, mientras que Marcos Acevedo, Andrés Agosto, Diego Ferreira, Nicolás Sangaramo fueron los mediocampistas y en la ofensiva Lucas Tófolo y Jonathan Silva, los 11 que eligió José Villegas. Por el lado de Riva Davia, dirigido por Marcelo Santoni, alistó a José Gobi, que fue el arquero, Pascual Budiño, Leandro Márquez, Samuel Garis y Maxi Demarchis en la defensa. Ya Maxi te da un poco más el medio. Franco Santoni junto a Marcos Berterame, Lorela Strumia y Franco Rojas. Rodrigo Santoni y Federico Ferrer, los que puso el equipo visitante para buscar el primer chico de estos 180 minutos. Se jugaron los 90 en las perdices. Buena maniobra de Angaramo, tratando de ingresar. El Pérez termina rebotando en el defensor de Riva Davia. Ahora intenta Riva Davia, estamos viviendo el primer tiempo. Ya ahora la etapa complementaria. Centro, cabezazo en el primero y no llega en el segundo palo a conectar bien para mandar el balón al fondo de la red. Un partido parejo también, ¿no? Por lo que estamos viviendo hasta el momento. Y ahí vino el primer gol del partido. Rodrigo Santoni a los 18 minutos del segundo tiempo. Nadie pensaba que podía llegar a ser gol. Defensa que también allí se queda. Y termina facturando el delantero y sobrino del entrador. Aquí viene el gol de Franco Gosserino. Perdón, sí, de Franco Gosserino. No, o de Franco Santoni. Parece que es el tercero este. Sí, sí, el tercero. Me parece que es el que estamos viendo en imagen. El de Franco Santoni. Porque ahí en el segundo tuvimos un problema técnico. Jorge. Allí ya estaba 3 a 0. Y viene el gol de Jonathan Silva. Golazo. Golazo. Para marcar el descuento a los 38 minutos del segundo tiempo. Y no estaba en posición de Landa cuando parte de la pelota. Gana muy bien la marca. Se anticipa muy bien. Y queda con el descuento entonces San Lorenzo 1-3. Rivadavia que tiene la pelota por el sector izquierdo. Buscando allí Rodrigo Santoni. Tocándole hacia el medio. Así le borré la pelota. Rivadavia es muy bien. Y ya estaba, ¿no? Tenía... El partido, después se fueron expulsados Diego Arias y Franco Garis. Uno por cada uno de los equipos. Ahí está otro intento de Rivadavia. Y el centro que termina en las manos de Luciano Pereira. El arquero villanovense. Y aquí se estaban yendo los equipos. Ya ha finalizado el partido. Y ve las señas, ¿no? Dando... Algunas quejas. Hay una expulsión. Hay las expulsiones. Ahí vienen las expulsiones. De los mencionados. Franco Garis por el lado de Rivadavia. Y lo dicho, por el lado de San Lorenzo y Diego Arias. Continúa el juego. Estaba parado durante un ratito. Así como lo decíamos por ese tumulto cerca de la mitad de cancha. Lo tuvo el tanque Ferrer ahí, ¿eh? Lo tuvo sobre el final. No pudo marcar el tanque. El toro, como decíamos. Tuvo varias, ¿eh? Tuvo varias, ¿eh? Y acá, como te ven, es el partido. El saludo de los jugadores de Rivadavia. Hablando con el árbitro. Ahí está también el Chopo Morales. Y el saludo para la... El saludo para la fruta. Seguimos a ver. Gracias.